En otro tema, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio negó el recurso de revisión presentado por Suad Manzur Villagrán, ex superintendente de compañías. El organismo ratificó la resolución del 30 de julio pasado, en la que se dio por terminadas anticipadamente las funciones de Manzur, además destinó como titular encargado de la institución a Víctor Manuel Anchundia Places, mientras se elige a la autoridad definitiva. Por otro lado, el Pleno del Consejo Transitorio fijó a la audiencia pública del proceso de evaluación a Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial, uso y gestión del suelo para este jueves a las 15 horas 30, y a la Corte Constitucional para el día viernes en horas de la mañana y también de la tarde. Y este viernes justamente se va a desarrollar esa audiencia pública en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, donde los nueve jueces de la Corte Constitucional presentarán los alegatos de defensa, esto como parte de la evaluación que lleva a cabo el organismo de transición. Está previsto que a las 10 de la mañana comparezca el primer grupo de los jueces y a las 15 horas el segundo grupo, según lo han decidido los vocales del Consejo de Participación. El pasado 6 de agosto quedó listo el informe del análisis que realiza un grupo de investigadores. Este documento es reservado. En el caso de que la resolución previa proponga que los magistrados deben ser cesados anticipadamente en sus cargos, podrán plantear recursos de revisión. Y finalmente, el Consejo de Participación decidirá si los destituyen o no.